No salen más correas al Balcón del Diablo, Marco Volacia Wilkinson haciendo que suba el Skoda trabajosamente, pega el reparo ahí en el Balcón del Satánico y a verlo en la chicana, donde se han puesto 4 o 5 pilotos y el carro en este par de días de actividad de la Super Special Stage Shelby Power. Vamos a ver, allá vienen Volacia y Fabián Cretú por el lado de afuera, llegando a la chicana por dentro tenemos a Lucas Pekashek en el Ford Fiesta, acompañado de Camille Heller pegándole de gritos en el asiento del navegante, en la curva de la Mitra por la parte de afuera, Marco Volacia y Fabián Cretú de Bolivia y Argentina respectivamente, enderezan el camino los latinoamericanos, a ver si se les ponen groseros los polacos Pekashek y Heller, la respuesta es no, fácil como coser y cantar Marco Volacia sobre Lucas.